Un saludo y muy buenas tardes a nuestros compañeros en estudios, a toda nuestra amable teleaudiencia de enlaces de noticias. A esta hora, Juan Luis Eduardo Velázquez, es el asesor de la oficina de paz y convivencia de nuestra municipalidad. Esta oficina y su titular y el equipo de trabajo han estado en Ciénaga de Lopón y que actividad han cumplido con las buenas tardes, señor asesor. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias. De verdad decirle a la comunidad que venimos desarrollando unas actividades en pro de atender una comunidad que fue víctima del conflicto armado interno de este país como es la Ciénaga de Lopón y que allí hay un compromiso, ya que ellos son sujetos de reparación colectiva y la administración municipal como ente territorial en cabeza del señor alcalde, pues habían tenido que atender y estamos atendiendo a esta población, llevando algunas actividades de mejoramiento de la calidad de vida para todos los habitantes de Ciénaga de Lopón. La respuesta de la comunidad, ¿cuál fue? Muy contentos, se encuentran agradecidos, se les está arreglando la vía de acceso, la vía carreteable y se están mejorando las condiciones de la escuela, del puesto de salud y de la inspección de policía, así como también llevamos algunas actividades y algunos elementos para la comunidad para compartir con ellos y de verdad pues encontramos un buen ambiente y la comunidad quedó muy contenta. La información que se nos entrega en relación con esta visita que la municipalidad ha tenido con este corregimiento, digamos que ampliación de la información la tendremos mañana en nuestra emisión del mediodía. Continúan ustedes con más noticias en estudio, muy buenas tardes.